Cuando dos periodistas quedan para que uno entreviste al otro, puede pasar que los roles se inviertan y que el que iba a ser entrevistado acabe siendo el entrevistador. La relación y confianza entre Mila y García viene dedicada tanto porque han coincidido en varias entrevistas. El histórico periodista desde que entró al plato de No sé de qué me hablas mostró mucha cercanía con Mercedes Mila hasta el punto de afirmar que solo dos personas tienen poder absoluto sobre su vida, su esposa y Mercedes Mila. Pero el momento culminante del encuentro entre Mila y García se produce cuando, después de varios intentos de la periodista de reconducir a García, llega a decir yo no sé si tirarme el agua por encima, refiriéndose al vaso de agua que tenía de su misita del plato, a lo que García responde yo te la tiro, no me voy a perder este espectáculo. García se levantó, cogió el vaso y le tiró el agua en la cabeza a Mercedes Mila que respondió entre risas, estamos en la peluquería.